El Iso Grifo, un carruaje romano con motor americano. Este más el car italiano era la definición de exceso. Diseño extravagante, potencia descomunal y un interior lujoso. Su motor, una selección de V8 americanos tan grande como Texas. El Settelitri producía 435 caballos a 5.800 revoluciones por minuto y la fábrica afirmó que podía alcanzar una velocidad máxima de 300 km hora. Más caballos de fuerza que una estampida de bisontes. Su interior era como un santuario de lujo de cuero italiano, madera fina y detalles dorados, como un palacio romano sobre ruedas.